España es uno de los países, o el país donde entra toda la droga de Hispanoamérica, donde más se consume cocaína. Bueno, de vez en cuando se detiene algún barquito, pero claro, es digamos el puente hacia Europa de todo el tráfico de drogas. ¿Cómo es posible esto? Y no se toman unas medidas más potentes contra el tráfico de drogas, porque vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Cádiz, en la línea, o sea, es una situación casi de preguerra. Totalmente, evidentemente. Pero vamos, es que el tema del tráfico de drogas a nivel mundial, pues es también toda una farsa, porque el mayor traficante de drogas se supone que ha sido la CIA. Ahí han estado los casos de ira en contra, que se han financiado guerras con el tráfico de drogas, etc. Y España tampoco es algo diferente al resto del mundo. De hecho, también le pongo otro ejemplo, que es más posible que lleguen pateras a Cádiz y al peñón de Gibraltar no entra una patera. No entra un inmigrante ilegal en Gibraltar. Algo tendríamos que hacer mal, ¿no? Por ejemplo, el atentado de Vidal Cuadras, hemos visto como los propios investigadores decían que desde dentro de la policía le estaban saboteando la investigación. ¿No hay una coordinación dentro de la policía? ¿O es que a lo mejor hay unos que quieren ocultar una cosa que no quieren... Efectivamente, como le digo, hay ciertas facciones dentro de la policía. Entonces, es una alternancia entre los sicarios de unos y los sicarios de otros. O sea, estamos hablando, si malentemente, para que la gente entienda, a lo mejor estamos en Chicago, años 30, donde hay bandas que luchan por el poder. Sí, totalmente. De momento nos están matando, pero bueno, tiempo al tiempo, nunca se sabe. Pero ya le digo que en ese punto estamos, de las cloacas de unos y de otros. Cada uno sirve a su poder, van en la alternancia, por eso sumen los cargos, meten a gente... Hay directores a Juntos Operativos, por ejemplo, se vio en el tema del Estado Anticonstitucional de Alarma, que no sabían hablar en público. Explíqueme usted cómo puede ser que un director a Juntos Operativos no se va a hablar en público.